En el Colegio Gabriela Mistral se reunieron los distintos directores y sostenedores de los establecimientos particulares subvencionados de la comuna para destacar cuáles son los puntos que efectuarán en este año 2011, donde también se dio a conocer cuáles son las normativas vigentes para trabajar tranquilos y no recibir multas cuando reciban la inspección de la unidad de subvención y asesores técnicos. Por esto, la directora provincial de Educación, Marcela Chau, realiza algunas recomendaciones tanto para los sostenedores como para los directores de los establecimientos educacionales. Estas actas C son las que denuncian de alguna manera las irregularidades o faltas que los establecimientos tienen por diversos motivos, ya sea por asistencia, por infraestructura, etc. Entonces la idea es poder establecer un trabajo coordinado en comunión con ellos para normalizar y no tener que sancionar. Diversas medidas para que la Dirección Provincial de Educación sea una ayuda y no un problema con los establecimientos. También en la reunión diversas autoridades escolares realizaron las consultas respectivas en la planificación de las actividades que desarrollarán para este año. Hay visitas de inspección en el área de subvención que verifican el estado de los baños, la capacidad de la sala. No pueden haber más alumnos de lo que el establecimiento permite de acuerdo al proyecto que ellos presentaron y por el cual fueron autorizados. A veces hay colegios que sobrepasan esa cantidad de alumnos, por lo tanto ahí son acreedores a sanciones. Un primer encuentro que apunta también a la seguridad escolar para mejorar las falencias de los establecimientos educacionales en conjunto con la Dirección Provincial de Educación, ya que esperan continuar reuniéndose en la búsqueda de realizar un buen periodo escolar.